Bien. Buen día con todos. Nuevamente, a ver, vamos a comenzar esta segunda parte de la parte de la introducción que pues nos expandió un poco pero llegamos al contexto, ¿no? Principal. Vamos a la instalación del SQL Server. Dice algunas expresiones, algunas configuraciones son cosas complementarias para el uso del SQL Server. Bueno, complementarias en el contexto de que básicamente son cosas de ajustes con el ordenador. Básicamente. Básicamente, como esto de aquí que voy a decir. Otra de las cosas complementarias que le digo, ¿no? Es que lo vi en esta parte para dirigirnos directamente a lo que nos importa. Voy a deshabilitar esto, deshabilitar esto, deshabilitar aquello. ¿Ok? Cosas no indispensables ahorita. ¿Ok? No son indispensables para trabajar con el SQL Server. Son cosas complementarias del sistema. Bueno. Lo elimino. Elimino todas estas cosas de aquí. Ya está. Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta para que el SQL funcione al cien por ciento. Luego el mantenimiento que les expliqué. Me solicitaron por internet. Bien. Window. Y lo vamos a dirigir a reloj e idioma y en lo que respecta a idioma debe estar esto en español de España. Si no se encuentra en español de España, te recomiendo que lo descargues. Agregar idioma español de España. Lo descargues y lo instales. Me parece que lo expliqué. Bien. A ver, no estoy entendiendo tu pregunta. Si descargamos de internet el programa. No, no te entiendo. ¿A qué te refieres con que si lo descargas de internet y no es mi programa? No, no te entiendo la pregunta que me haces. ¿A qué te refieres? Porque yo no estoy descargando de internet. Como un usuario nuevo. No, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres con ello? Me entiendo qué me quieres decir. Bueno. Decía, ¿no? Si no tienes español de España, descárgalo y tú a lo mejor sales en segundo nivel. Bueno, suble el nivel que esté primero español de España y por aquí también lo cambias a español de España. ¿Ok? En mi caso es español, pero no es instalado. Está en español de España. Luego, ¿qué has cambiado esto de español de España? Vas a ir a región y ponle aquí español, España Internacional. ¿Ya profesor? Está en español, España Internacional. Cambiar los formatos de datos. No, esto no, nada que ver. Esto sí, fecha y hora. A ver. Por acá, nada. Es un ejemplo, porque yo no vivo en Madrid. Vale, eso no tiene nada que ver la hora. ¿Alguna pregunta? En región, arriba en idioma, dice Perú. Ahí lo tenemos que cambiar también a España. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En la hora, pues la hora de tu país. En mi caso, voy Bogotá, Lima, Quito, Río Branco. es fecha de, en la región, en tu país, no puedes dejar en Perú, no hay ningún problema. No hay formato. O sea, como estamos haciendo todo el cambio que es español y España, tiene que coincidir también eso y de Perú no puedes hacer, sino que lo vamos a cambiar a España. no, 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 no te confundas. La región es donde tú te encuentras. El formato como el sistema va a trabajar es otra cosa. tú puedes estar en Perú y tener tu sistema operativo instalado en inglés porque, pues, tú hablabas en inglés, quieres trabajar en inglés, te lo olvides en Perú. No hay problema. No hay problema. Pero cuando tú quieres hacer un soporte, tú compras tu licencia original, haces un soporte a Microsoft, identifica dónde te encuentras, ah, este señor se encuentra en Perú. Tiene el sistema de inglés, ok, es bilingüe, habla inglés, se encuentra en Perú, te hago un soporte en Perú, porque identifica que tú estás en Perú. A eso me refiero. ¿Ok? Ok. Aclarado ese contexto, ¿por qué la región o país no tiene nada que ver con el formato? ¿De acuerdo? Hay personas de Perú que hablan, pues, a lo mejor tu lenguaje materno es quechua, háblate en español, hablan inglés, hablas inglés, hablas español, hablas portugués, hablas francés, italiano. Bueno, vale. ¿De acuerdo? Pero eso no cambia, pues. ¿Dónde es tu país de origen, ¿no? Es un país de origen. Ahora que tú hablas diferentes idiomas, tiene nada que ver. Es igual. El sistema lo que cambia es el formato regional para identificar, para que el software se pueda, a ver, ¿cómo vamos a usar esta palabrita? Que se pueda adecuar, pueda generar compatibilidad. Por eso que le ponen el formato de español, España Internacional, acá. Uno. Dos. En el idioma, en el idioma que reconoce el sello, el idioma para que Windows muestre ese español de España. Profesor, si es español Perú, cambia. Yo en mi caso no tengo instalado, no tengo instalado español Perú. Entonces, ¿para qué te digo más disponible? pero, bueno, yo quiero hacer la prueba, me quedo con España y punto. y si no, tendré que descargar, agregar idioma España, ¿ok? Descargar España, idioma español de España, por ponerlo en primer lugar y cambiar aquí España de España. Región también. Otro detallito más, otro detallito más, aparte de eso, otro detallito más a tomar en cuenta. Ya, ahorita respondo lo de tu computadora que se pone lento, te explico. vamos a ponerlo, me voy a acabar este punto, ¿ok? Reloj y región. Región. Aquí, el formato, español España, perfecto. Administrativo, por acá también se recomienda cambiar la configuración regional y sistema a español España. También. Pero, por eso ya está. Por si las dudas, mejor ve. Formato, ok. Configuración adicional. Esto básicamente lo explico porque actualmente yo trabajo con Excel, frecuentemente, y ahora las fórmulas de Excel o la sintaxis de Excel me da con punto y coma. Y personalmente a mí no me gusta punto y coma. No me gusta. No tiene nada que ver con el SQL. Es una cuestión personal. Yo le pongo coma, aplicar, aceptar, vuelvo a ingresar para validar. Y está con coma. Yo no me gusta trabajar la sintaxis de funciones en Excel con punto y coma. Personalmente no me gusta. Si te atiste indiferente, pues genial. Si no te gusta, acá lo puedes cambiar, por si acaso, ¿no? Esto va con Excel. No tiene que ir directamente con el SQL. Se pasó el dato. Estoy aquí. Y bueno, no hay problema, ¿no? Aquí el formato, en el formato español España, no sé por qué se fue. O puede estar el mismo predeterminado del sistema, no hay problema. Español España, vale. Seguía estar español de España, no sé por qué se fue eso. ¿Dónde está? Español España, debe estar ahí. Estaba ahí. O por el cambio de la configuración, va a ser el cambio. Vale, da igual. Reviso, por si las dudas. Español España internacional. Listo. Validado. Ok. Ahora, eso es opcional. Si tú deseas para que se consolide los cambios, o bueno, no es que tú deseas, en mi caso, yo voy a configurar porque ya está todo configurado. Pero en el caso tuyo, pues cuando recién cambias, reinicio. 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 Para que se consolide los cambios. Ahora, me parece que fue con el grupo de ustedes o con el grupo de noche que están instalando y no funcionaba esto. ¿Por qué? Les comento, si fue con ustedes o no igual, les comento. Sucede que anteriormente estaba trabajando con una máquina virtual. Ah, con usted instaló el Dreamweaver, si no, no hay problema. No hay problema. Lo que pasa es que con el grupo anterior que estaba trabajando esto, yo tomé mi Windows Server y tomé el Windows 10 que estaba vinculado con restricciones que el Windows Server le da. Y me doy cuenta que este Windows 10 que está vinculado con el Windows Server y así me lo traje con el Windows Server, es muy obediente y sigue todas las restricciones que el Windows Server le ha generado. Así que, por ejemplo, yo lo cambié del idioma, listé el idioma, pero no lo notaba. No se notaba acá, porque había una restricción que el Windows Server no iba a hacer ningún cambio en el sistema. Había una política de seguridad que había creado. Es decir, por más que se esté desvinculado con el Windows Server y lo haya copiado, este Windows 10 es fiel a los criterios y a la política y restricciones que el Windows Server le había dado hace tiempo. Así, por más que diría este español a España no lo cambiaba y no me dejaba instalado. Comen. Lo que pasó con ustedes les comen. Bueno, vamos aquí. Ahora, es momento de darle clic derecho. Ok, yo recomiendo reiniciar. Lo llevo a minutos, a lo que me he demorado con las cosas que he hecho anteriormente. Entonces, creo que no es nada. Pues estoy volviendo a retomar esto en un segundo punto. Pasa a configuración básica primero y acá debe salir seleccionar español. o si quieres lo voy a cambiar. Ahora, antes de seguir, voy a cancelar. El hacer este configuración es la manera más fácil para instalarte el SQL. Y no está mal. Pero esto yo lo considero que es la metodología de instalarlo en SQL pero para modo a ver, ¿cómo lo puedo decir? Voy a apagar un rato la máquina virtual porque quiero hacer varias, quiero explicarles varias cosas. Con vuestro permiso voy a apagar esto. Ustedes que he hecho varios cambios muy buenos a la máquina. Está genial. Está como se dice, en su punto para poder trabajar. Está genial. ¿Ok? Pero quiero enseñarles de dos maneras. Uno, enseñarles SQL en el modo fácil o el modo básico o el modo para taller de base de datos. Tienes valorar el curso. El modo esencial en el modo que tú inicias tu curso. Voy a eliminar este de acá que tenía. Le faltaba hacer mantenimiento. Voy a eliminar eso. Voy a hacer un par de vacantes. ¿Ok? Al menos un bacal de gozar. ¿Por qué? Quiero enseñarles tanto el modo avanzado como el modo básico. Tal vez el modo avanzado no es todo me liga porque hay un montón de cosas que me va a preguntar el modo avanzado. Eso sí lo tengo claro. Me va a preguntar un montón de cosas. Pero el modo básico es lo más sencillo de instalar. Eso lo acabamos en 10 minutos me parece. O bueno. 15 minutos depende de la velocidad de internet que se muere. Ahora, con lo que respecta a su compañera, que me pregunta, ¿no? Tiene que hacer esa pregunta. Bueno. Profesor, ¿y si sale en SQL se pone lento en mi máquina? Sí. Porque SQL toma recursos de memoria RAM del microprocesador. Dependiendo de cuál es su microprocesador se va a poner más lento. Entonces, ¿qué hago, profesor? Vamos al plan B. ¿Qué hago, profesor? ¿Qué hago, trabajar con SQL porque usted indica que es necesario, que es muy útil, que SQL es el lenguaje universal, que todos los gestores basados utilizan? Si yo aprendo SQL con SQL Server, lo podríamos aprender también con MySQL, que paralelamente quiero hacer las dos instalaciones. Si ustedes me lo permiten y lo puedo creer un poco más porque también comencé un poco más tarde, nos puedo expandir un poco de tiempo para con calma instalar el MySQL. ¿No? O al menos acabar bien instalado todo el SQL. ¿Ok? Ahorita si usted dice una copia es porque quiere tener un respaldo y dos, pues quisiera instalar ambos modos. Tal vez el modo avanzado no me salga muy bien porque tiene un montón de preguntas que no van a proceder. Y por ahí que no la tiene a todos, porque no sé tantas herramientas que tienen SQL, pues cuál sí sería prudente, cuál no. En este caso, pues podría dar una manito con un video para ver qué parte sí le podemos poner o no. Pero bueno, les muestro porque es el sí en la parte de la iniciativa compleja. Bueno, si esta parte nos complica un poquito, vale, primero quedamos con la parte básica que es lo importante tener, ¿ok? Ante todo. Bueno, ahora con lo que me, con lo que preguntaba, ¿no profesor? Mi maquinita SQL con SQL, ya, puedes buscar un SQL Server. Esto depende, si tienes el Windows 10, si tuvieses Windows 7 podrías estar hasta el 2005 o 2008. Pero si a lo mejor cuentas con Windows 10, yo creo que la mayoría puede contar con Windows 10, ¿no? Mínimo, escárgate un Windows, pero ¿qué Windows? Un SQL Server, pego el Windows. ¿ok? Un SQL Server 2012, mínimo. Ahorita, como tú puedes ver, el Microsoft SQL Server 2012 va en paquete de 4, aquí tienes 4. Profesor, disculpe, pero acá no hay el famoso de Lover o de Loper que usted indicaba, ¿no? El modo estudiante. Voy a ver así para construir el logrecito. ¿ok? Me parece que por aquí todavía no hay eso. Microsoft todavía ponía sus condiciones que tienes que pagar licencia y cosas por así. Me parece. Profesor, ¿y del 2014 de qué opinas? Creo que mayormente... El 14, el 16, el 19, el contexto que yo voy es que se ajuste con la menor cantidad de recursos que exija al Windows más actual que suele contar. Por eso lo hago. Yo probablemente ponte el 16, ponte el 16, Y después dije, profesor, pero disculpe, no, no, no liga con mi sistema, pues no, no hay compatibilidad, profesor, y me rechaza el programa. ¿Qué hago? Dice que no es compatible, avisa la pelota, ¿qué hago? Me demoro, profesor, ni cada hora que tengo que avisa la metoda, trabajazo que me uses. Y vas a tener razón, te doy la razón, por esto, si tuve más tiempo, yo lo descargo el 12, lo pongo en mi Windows, y es virtual, o si gusta, esto lo hago en mi máquina virtual, no tiene ningún problema, yo en vez de instalarme el 2021, me instalo esto, como prueba, no tengo ningún inconveniente, es una máquina virtual, si no funciona, dice, no, piña, pues si funciona, tú lo puedes, ok, por mí no tengo ningún problema, pero cuando usted me llama, profesor, vamos, con que sea el punto significativo de aprender, a lo mejor, esto de la hora me da la razón, el profesor, porque mi computadora, tanto programa, como programa, ya lo vamos, se va a volver una, una tortuga, mi computadora, mejor, mejor, mientras más lento, mientras menos recurso, mejor profesor, de repente, todo el auto conforme, y mucho mejor, pues no hay ningún problema, porque al final de todo, así trabajé yo, con el 2021, y con el 2012, o trabajo con el 2012, es la misma, la misma cosa, la misma pinta, ok, así que voy a descargar, ese SQL, P64 en español, este que está ligerito, porque hay otro por acá, que es, sé qué diferencia, tiene este, preaday, no sé qué tanto rollo, que quizás 2 gigawatts, me muere un montón, y su SQL Server Management, de 64, bueno, yo descargo el 64, y si vos sales, comparto el 64, lo subo en la plataforma, y les comparto, esto lo descarga, con mi aplicación, que tengo, por acá, así que no te preocupes, preocupes, la aplicación, como ves, se descarga bien rapidito, ok, me acuerdo cómo hacerme esta aplicación, me lo pasó un colega, pues yo usualmente, no, no, no era muy hincha de esta aplicación, pero bueno, en fin, voy compartiendo materiales, la buena onda, pues me comparto esto, y bueno, no, acá, tú lo puedes descargar directamente, por acá, no te preocupes, lo descargo, lo pongo en Windows 10, te loco, funciona al 100%, mira, es compatible con Windows 10 Pro, funciona cañón, a full, lo comparto, vale, pero primero déjame probar, yo no quiero arriesgarme a decir, a darte trabajo, para que mi profesor, me hace instalar, y todo, y después no funciona, no funciona, se cuelga, se lajea, no abre, instala, pero no abre, tengo que instalar al profesor, wow, trabajo, no, por eso yo no quiero cargar ese trabajo, ustedes necesariamente, de mi, de mi parte, o personalmente, para mí, eso no es un trabajo, también, al menos personalmente, yo lo veo, esto es un, un gusto, un placer, probar programas, y ver si es compatible, personalmente, yo lo veo de esa perspectiva, pero no sé, ustedes pensarán, de repente, el profesor expande, expande, hace una cosa, hace otra cosa, le funciona, le funciona, como que a lo mejor, muy, muy, extenso hace las cosas, ¿por qué? ¿no? No, aquí éramos a aprender, se puede, me voy a dos clases, y sigue haciendo, pero realmente, me gusta experimentar estas cosas, que te ayudan a enriquecer, y saber, qué no hacer, qué hacer, y cómo se dice, ¿dónde? Uno mete la pata ahí, se equivoca ahí, se evita eso, el punto es, eso se aprende en la cancha, ¿no? Se aprende viviéndolo, y disculpe que me llevo ya casi dos clases, en esto, esto, pero, son cosas que cuando, pues uno no trata con tiempo, por ejemplo, yo no tenía máquina virtual, ahora sí tengo la máquina virtual, y esto va a funcionar a full, esto me va a instalar a full, sin duda, pero si no tengo una máquina virtual, voy a aprenderlo, ¿eh? Si no tenía máquina virtual, ¿cómo puedo enseñar a instalar? Ya lo instalé en mi computadora del 2022, ya, pero si a usted le sale a full, a mí no me sale, ¿qué hago? ¿Cómo te puedo enseñar a instalar un Windows Server, de una versión anterior, si yo no tengo una máquina virtual? No lo puedo instalar en la mía, tendría que desinstalarme, volver a instalar, y tal vez no es compatible, porque este es Windows 11, y el otro es para otro Windows, y vaya, el dolor de cabeza, que nos haríamos un lío acá, ¿no? Al final me demoraría más tiempo, y no te enseñaría nada. Vamos al punto, ¿qué aprendí? Nada. Te instalo, yo no, no aprendí ni cómo instalarlo, y pues, no, no llegamos a ningún punto. Por eso, por eso, ¿no? Que me demoró un poquito, pero que estamos haciendo muchas cosas, ordenando, paso a paso. Vamos a decir, lo que, esto es el SQL Server, 2012, no se preocupe, ahorita lo subo al Drive, es lo que comparto, no tengo ningún inconveniente en hacer esto, pero primero lo quiero copiar, y llevar por aquí, para poder probar en la máquina virtual. Si usted está descargando, todavía no te recomiendo, que te apresures en instalarlo, porque sí, las cosas con K, las cosas con K. Lo voy a subir, para ganar tiempo. Sabemos que en mi Drive, un poquito que se me, que se me, si lo convierte en el Terabox, wow, el Terabox es muchísimo más, más lento, para procesar las, las descargas. Bueno, y ese es otro tema, hablar, ¿por qué? ¿Qué le pasa a eso? Porque te limita, el ancho de banda, el Terabox, es otro contexto, en el caso de base de datos. Bueno, si hubiese tenido, ya tengo la, ahora sí, la máquina virtual, si hubiese tenido, antes, la máquina virtual actualizada, y todo, listo, cambio de idioma, cinco minutos, y vamos a instalar. Sí, sí, no podría hacer eso, pero no lo tenía, como digo, ¿no? Acabo un curso, comienzo todo de cero. Ya, lo voy a poner aquí, en mi carpeta, programas para canal. Acá voy a subir la carpeta, y se los comparto el enlace, ¿ok? Si se hubiera instalado SQL, pues, bien, pues no hay ningún problema, de acuerdo. Tal vez, instalen SQL 2012, y desahogar la cuenta, en el contexto que te pide menos recursos, y, genial, ¿no? Por eso el profesor, mejor, porque más rápido, mucho mejor, y, ya por ello, ¿no? Bueno, acá que me indica, ¿no? Esto, lo que voy a asegurar, pues, una hora, menos de una hora, menos de 50 minutos. Vale, no sé por qué mi, mi drive se ha vuelto lento para subir, pero bueno, ahí lo dejo, procesando, ahí les comparto el. Ya está cumpliendo, vamos a la máquina virtual, como dice, a la práctica. Esto, ya vemos que funciona, así que, chao. Chao, voy a estar en el 2012. Windows R, entro en la IP, Windows R, para copiarme, pues, la tarjeta que acabo de descargar, Que es lo mismo que tú vas a descargar. Ya, ahí está. Por si acaso, ya está configurado en español, español y todo el rollo. ¿Qué por esa parte? Tranquilo, no pasa nada, no te vas a demorar más. Tampoco eso no desvaloriza lo que hemos hecho. ¿Sí? Por si las dudas. A ver, Windows E, capito. Nos vamos a reloj, idioma, bueno, hora, idioma. Ok, nos vamos a región, en región, nos vamos a modificar, en español, España Internacional. Tu país, lo puedes dejar en Perú, no hay problema. en idioma, si no está con España, si no está con España, español y España, lo descargas sin agregar un idioma, y lo cambias, y lo habilitas, para que sea primero. Ok, señor España, y acá arriba, también lo cambia en español. profesor, en el mío está, en primer lugar, español, Perú. Ya, lo cambias. O te vuelvo a decir, esto está de esta manera, hacia arriba, lo bajo, clickeas en español Perú, y lo bajas del lugar, o en España lo subes del lugar, como tú quieras, pero España debe estar primero, y acá arriba, español, español. Y así. Ok. Eso, eso es necesario. Hecho estos dos pequeños cambios, nada más, estos dos pequeños cambios. Ah, estoy olvidando, por si las dudas, vuelvo al punto. Y todo esto, es indifensable. Y eso no funciona, por gusto, que descargues y todo, porque el profesor no, no arranca. El profesor no puede ir a la profesora, no me puede ir a la profesora, no va a estar ir dándole vuelta y vuelta, y vuelta como un trombozo. Vuelves a entrar al panel de control, ya que no has entrado, reloj y región, verifica español, España, correcto. Configuración adicional, por acá, si quieres cambiar la cómoda, ya queda tu título, eso no tiene nada que ver. Te vas a administrativo, y chequeas, español, español, España Internacional, y profesor. Y no lo cambias. Español, España, y se vuelve automáticamente, español, España Internacional. Perfecto, perfecto. Todo bien, todo validado, estamos en España, 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 perfecto. Vamos a hacerse con eso. Bueno, es que descargar, profesor, ¿cuál es lo primero? Hay dos, claro, el más pequeñito. SQL Express 64, español, dice acá, español. Clic derecho, yo recomiendo ejecutar como administrador. Si quieres, doble clic, no hay problema. Sale el mensajito, acá lo hago así un poco más lento, como si es algo nuevo, lo tengo explicado en varias ocasiones, y lo vuelto a explicar, así que, no hay problema. doble clic, o cliente, un topo administrador, afirmativo. Espera, esto se va a demorar un rato. Profesor, en mi caso, se está demorando como 3, 4, 5 minutos. Déjalo, 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 que se descomprima, no hay nada más interesante. Voy a aprovechar a compartir, copiar, que esto es lo más relevante, parece que me olvido, con la concentración de instalar de SQL, y todo el rollo, y vamos a olvidar hacer. Puedes decir, que no lo comparto. Bajo la gorita, ¿ok? Copia el enlace, copia el enlace, para que tú lo puedas descargar, faltan todavía 6 minutos, así que, te leo un poquito de tolerancia, no es mucho pedir. Te voy compartiendo esto en el grupo, ¿vale? Yo te aviso, cuando ya esté todo, listo, te confirmo, para que ya lo comienzas descargar con calma, ¿ok? No descarga y sin comprens, espérame un ratito, recientemente estoy haciendo la prueba, así que tampoco no te apresures, no te aloques, ¿ok? No te desesperes para que le instale, vamos con calma. Bien, acá sí hay un punto que me llama la atención, tengo 5 alumnos presentes, ¿bien? Sí, todo está en español, no te preocupes, lo voy a comprobar, lo voy a confirmar, todo está en español, en este caso. Tengo 5 alumnos presentes, y ahora sí, ya tengo 5 alumnos con asistencia. Son los únicos 5 que están aquí con asistencia, hasta 6, tengo no sé quién, 1, 2, 3, 4, 5, ¿quién será el 6? No sé. Tengo 6, ¿está 7? Es raro, a ver, 1, está 2, está, a ver, si estás, si estás, si estás, a ver, ¿qué está? ¿qué está aquí? ¿me entiendes? ¿qué estás? Ah, ¿qué estás? Es raro. ¿qué estás? ¿quién? Ah, que está, no, te conté con tu imagen, también, me voy a confundir por eso. Bueno, ahí está, ya les compartí el enlace, en un ratito lo descargan, porque aún falta, ¿cuánto? ¿3 minutos? A ver, ahí está, 3 minutos falta, ¿ok? 3 minutos y ya están los programas, ¿ok? No te, no comas ansias, pero un ratito, una vez que acabas de instalar, de instalar, todavía no hemos instalado, acabas de darle doble click al primero SQL Express, te va a hacer esta venta, ¿ok? Eso está en español, por si acaso, ahí lo puedes ver, lo puedes ver, corroborate, está en español, automáticamente te lleva instalación, le va a hacer click en esta opción, a ver, si me permite, un instante, para eso, realmente, invitaba al cursor attention, disculpen que me aburré un poco, y volví a retomar esto, una segunda grabación, para hacer esto continuamente, para tener el cursor attention, para poder señalizar esto, nueva instalación independiente de SQL Server, o agregar para que diga una instalación, una instalación, inicia un asistente de instalación de SQL Server 2012, en un entorno, no cluster, o para agregar características, una instancia de SQL Server, existente, ok, esto de no cluster, no sé exactamente, qué era referencia, pero qué código, o algo así, no es relevante, un poco no, no le entiende exactamente, qué es el referente de cluster, en los discos duros, son espacios o sectores, son sectores, en el cual se almacena la información, ok, exactamente no le, no le tengo muy clarito, o tan relevante ahorita, ok, no hay problema, ok, a ver, entonces, pues lo podemos buscar en internet, me está instalando, a ver qué son los que, aquí se refiere a los clusters, que no incluyen instalación en SQL, para que nos explique qué va a hacer, y vamos a enfocarnos esto, nueva instalación independiente de SQL Server, lo que ahorita nos importa, clic, clic, espera, acá tenés paciencia, porque esto se demora, no es porque tu computadora es en, se demora y procesar, entonces, cuando esto está, todo comprimido, cuando hay 300 MB, y tiene que, descomprimir todo esto, para montarte la interfaz gráfica, tampoco puedes fijar, ya, ya, no, pues, ya, segundo comentario, son comentarios, esto del centro de instalación, tú lo puedes minimizar, si quieres lo dejas atrás, como tú deseas, como tú deseas, entonces, desaparecen los términos de licencia, acepto los términos de licencia, porque si no aceptas, no puedes avanzar, enviar los datos, esto queda a tu criterio, si quieres enviar los datos, de las características, que se usen, características, y información acerca de la configuración, y, si tú quieres, o no quieres, lo hago a tu gusto, perdón, aceptar la licencia, es obligatorio, siguiente, te va a salir esto, profesor, disculpe, pero mi computadora, no tiene internet, ok, obvias, el proceso de actualización, y pasas eso, es obligatorio, no, es recomendado, si esto no lo haces, normal, entonces nada, por si instalo, el SQL en internet, se puede, si, si puede, se puede, que no lo tomes, como que esto es obligatorio, me va a comer unos minutos de tiempo, por eso nuevamente, pido vuestra paciencia, ya me tiene un paciencia, para comenzarla, pues, téngale un poquito de paciencia, para que, pues, se pueda instalar, no, ya, ese es otro, otro plano, que se va de mis manos, por eso mismo le decía, no, eh, si se puede quedar un poquito más, para compensar el tiempo, que me demore, en iniciar la clase, y todo eso, genial, para poder instalar con calma, con, se debe hacer mi instalación, con calma, con tranquilidad, que se tome todo el tiempo, que necesito la instalación, y explicar, pues, cada detalle, cuando lo veas, repito, si no te parece, lo de atrás, lo de centro de instalación, que te confundes, lo puedes minimizar, no hay ningún problema, ese problema, no pasa nada normal, que se quede atrás, genial, acá viene un punto interesante, vemos que se ha pasado, ¿no? voy a retener un instante, acá decía, que el Fibre de Windows, está tomándolo, como una pertencia, tú lo puedes obviar, o lo puedes dejar, yo te recomiendo, que mejor deshabilites, un instante, tu Fibre de Windows, para mi seguridad, lo hago, pero te recomiendo, te recomiendo, mejor hazlo, bien, ¿cómo hago esto? vamos al panel de control, así, te enseño, pasito a pasito, por eso quiero tomarme tiempo, esto, pasito a pasito, al panel de control, y, ok, panel de control, y nos vamos a un salto, a Fibre, eso está en sistema y seguridad, ok, panel de control, sistema y seguridad, Fibre de Windows Defender, ok, ahí pauso, para que, pues te oriente, no te me pierdas, ok, panel de control, sistema y seguridad, Fibre de Windows Defender, esto está activado, eh, voy a redes, públicas, a ver, públicas, vale, por acá, no es el contexto, era acá, activar o desactivar, Fibre, clic, en redes públicas, a ver, solo voy a probar, primero con redes públicas, ok, redes públicas, vuelvo acá, y le doy volver a ejecutar, a ver, si me sigue dando la, la queja, o ya no, super, ya no me da queja, entonces, mi red privada, no necesito deshabilitar, solo la pública, ¿de acuerdo? solo la pública, eh, siguiente, puedes minimizar eso, para que full actives, cuando acabas, problema, siguiente, dejas todo como está, todo como está, repito, por acá, nada, verificas, solo el Firework, super, siguiente, acá, repito, lo dejas tal como está, no creo que haya la idea, de desactivar algo, lo dejas como está, siguiente, a ver, y acá viene algo importante, tú quieres instalarlo con el nombre de SQL, por defecto, o con una instancia predeterminada, que básicamente, es lo mismo, instancia en nombre, llevaba el mismo, SQL, Microsoft SQL Server, instancia en nombre, Microsoft SQL, que básicamente, era lo mismo, ahora, si tú quieres, preferencial el nombre, vale, profesor, ¿me recomendarías que lo cambien? No, te recomendaría que lo cambies, ¿se puede cambiar? supongo que sí, yo nunca le he cambiado de nombre, la verdad, no le he cambiado de nombre, siempre lo he dejado tal como está, por defecto eso, así que por acá, si tú me preguntas, profesor, ¿le puedo cambiar de nombre? ¿se a mí que le cambia de nombre? No, la verdad, no sé si, te da efectos, no seré efectos, sería colateral, no seré colateral, no, que no lo he hecho, la verdad, hay cosas que prefiero, y es recomendable, cuando tú ves tutorial, déjalo como está, punto, no te explicas que sí, que no, bien, vamos, para no hacer los problemas por esto, ok, ni un lío, le voy a dejar como está, listo, profesor, disculpe, pero yo lo que vi, la instalación del SQL de 2020, no tienes que hacer todo esto fácil, lo voy a dejar como está, como está, bien simple, esto me parece, instancia con nombre, cuando tú quieres, crear un usuario más, o algo así, me parece que es instancia, me parece que es simple, lo voy a dejar por ahorita, por ahorita con esto, como está, ok, instancia determinada, con el nombre que está, al final es lo mismo, siguiente, al final es lo mismo, avanza, configuración, y acá viene, algo importantísimo, profesora, ¿qué es el motor de base de datos de SQL, SQL, server? no, esto es automático, profesora, ¿qué es SQL server browse? el nadador de SQL server browse, ok, esto es la cuenta, de Microsoft, y la cuenta local del servidor, ya, ahora, ¿es el control seña? no, no hay control seña, por acaso, obviamos control seña, nos vamos a ir a la control seña, ok, no cuenta, no, no es, no es un dispensor, ni irrelevante, ya, ahora, vamos a ese punto, el SQL server browse, está desactivado, yo te recomiendo, que lo dejes automático, por favor, prensa atención, estos detalles, después unidad profesor, no sale, acá le cambian, es en automático, el otro está en automático, acá le cambian automático, intercalación, algo que hacer, vamos, nada, lo dejamos con esa, entonces, aquí, ambos en automático, tome en cuenta, la confianza del servidor, siguiente, que más por aquí, hay que tomar en cuenta, acá viene, si quieres, crear varios usuarios, le demora un poquito, encargar, eso es normal, que no responde, y se cuelga, se queda, porque está buscando, internamente, cuáles son los usuarios, dice que el usuario, de la PC, Miguel, se llama, pues, Miguelón, hace el usuario, acá es algo interesante, como le digo, no, modo avanzado, por explicar, especifica el modo, de autenticación, y administración, y de los administradores, y los administradores, programator de base de datos, la dirección, cómo está, la instancia, cómo está, el string, lo dejo, cómo está, acá viene lo interesante, la configuración del servidor, que se vuelve a activar, que está un poco lento, el modo de autenticación, de Windows, quiere decir, que tú vas a entrar, con el modo, que has personalizado, en la instancia, me parece que fue eso, pero aquí voy a hacer un momento, con esta instancia, vas a ingresar, con este nombre, por defecto, Microsoft SQL Server, eso, se llama, justamente, el nombre, por instancia, bueno, 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 pero se decía, no quería tiempo, para explicar esto, con calma, porque hay cosas, interesantes, que explicar acá, voy a cerrar esto, ok, entonces, ese es el modo, de autenticación, de Windows, que entras, por default, profesor, disculpe, hay otro modo, de autenticación, sí, el modo mixto, tú puedes entrar, con la autenticación, más una contraseña, profesor, ¿cuándo se recomienda esto? Siempre y cuando, como se dice, ¿no? No quieres que cualquier persona, meta la mano, ingrese, a tu base de datos, y pueda manipular, ah, ok, es como una computora, ¿no? Yo cuento, creo mi cuenta, y uso el el modo, con la autenticación, correcto, 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 eso mismo, profesor, ¿es obligatorio? no es obligatorio, ¿es opcional? Es opcional, profesor, otra pregunta, acá vamos a agregar usuarios, ¿sí? Ok, suponte, suponte, voy acá, sobre la iglesia, quiero tiempo, para llegar a este punto, para explicarlo, porque hay muchas cosas, que si me quiero desplayar, y lo voy a hacer, cuando el tiempo me llegue, pero lo quiero hacer, porque es necesario, explicarte todo esto, y más porque, estás en el curso de administración, de base de datos, después esto, talleres, base de datos, no, profesor, mucho rollo, que la carpeta, que el inicio, que vaya, me está cargando, entonces, dijo, eso que no comenzó, en el tema, ya no está saturando, con tanto, ahora si me voy a desplayar, disculpe, si saturo, o hago tantos detalles, porque es necesario, porque tú estás, en el curso de administración, de base de datos, tienes que conocer, muy detallado, lo necesario, pero a detalle, lo necesario, indispensable, que tienes que hacer, con SQL, ok, esto me parece, que ven el modo personalizado, me parece, me hubiera gustado, experimentar con el, SQL Server 2020, tal vez la próxima clase, lo podíamos hacer, como que, mira, profesor, genial, lo hacemos como práctica, funciona o no, da igual, porque el SQL 2012, se corre a todo, barra, y genial, super, bien, ¿Pueso también lo va a descargar, el del 2022? si lo tengo, lo podría, en la próxima clase, enseñar e instalar, o si sea tiempo, hasta la una, nos podemos quedar, por eso, no hay problema, pero primero, quiero que entiendan bien, estos detallitos, ok, estos detallitos, estos detalles del 2012, ok, que funciona bien, ¿Por qué profesor pasa esto? eso lo quiero explicar, ¿no? ¿Por qué? Creo que tengo dos, vale, esto es el del file, lo cierro, ¿Qué? ¿Para qué es el proceso de agregar usuario? Ya, pasa lo siguiente, si tú eres tu cuenta de usuario de tu Windows, si tú eres tu cuenta de usuario de Windows, ¿Quién es? Dos usuarios, tienes tu cuenta, puede ser local, puede ser ligado, o vinculado con un correo, o tienes otras cuentas, ¿Cómo qué cuenta profesor? Pues cuenta de usuario, uno, dos, tres, y tú quieres que tus usuarios también se vinculen, con ese correo, entonces tú aquí, vas a agregar, usuario, ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tú tienes avanzadas, y acá vas a buscar, no me acuerdo, buscar, y buscar, ¿Cómo se llama? Ah, ya, ¿Cuál se llama? Estudiante uno, estudiante dos, ya seleccionas tu estudiante uno y dos, y lo agregas, aceptar, aceptar, para que sea partícipe de tu base de datos, yo no tengo más usuario, ¿A quién voy a agregar? Solo tengo uno, ¿A quién más me voy a agregar a nadie? Profesor, si esto no está, le haz clic en agregar usuario actual, porque esa vez no aparece, agregar usuario actual, esperes un momento, Profesor, ¿A quién se puede agregar usuario móvil? Usuario móvil, ¿Qué es usuario móvil? No te entiendo, no te entiendo, ¿A qué te refiero? Usuario móvil, ¿A qué hace referencia eso? ¿Qué es? Así me explica, para poder tener usuario móvil, ¿A qué te refieres con eso? No, no entiendo tu pregunta, si me aclaras, te podría explicar, porque no, no entiendo, ¿A qué hacer? Usuario móvil, no me creería que le saliera acá, no me creería que le saliera un ratito, no entendí esa pregunta, usuario móvil. No me creería cuando le damos acceso, o sea, tenemos un vínculo con nuestro teléfono a nuestro, a nuestro Windows de nuestra PC. Ah, bueno, si tú estás aplicaciones que vinculas tu sistema con esto, siempre y cuando, en la opción de agregar, y opciones avanzadas, tu buscas y encuentras ese usuario que está en tu PC, si el sistema lo reconoce, identifica aquí, usuario móvil, tablet, como sea, o sea, el medio, o sea, si se encuentra acá, lo puedes agregar. Si se encuentra acá. Que le te da permiso, te da permiso para poder, este, manipular la base de datos, esas bases de datos, también en nuestro teléfono. Claro, 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 pues te digo, siempre y cuando el usuario esté aquí, lo puedo hacer. Personalmente yo no trabajo de esa manera. Si no, te puedo decir, claro, mira, acá está mi usuario, ¿no? Te lo confirman una, no lo trabajo de esa manera. Pues no te puedo validar. Si tú lo haces, bueno, búscalo acá, te va a aparecer el nombre de tu usuario, igual, lo agregas y listo, acabó. Problema, si en mi cuenta aparezca. Y en mi caso, por esa idea, no tengo más usuario, ¿qué puedo agregar si no tengo más usuario? Yo no trabajo de esa manera de móvil, con ese vinculado y todo el rollo, no, no lo trabajo. ¿No? Si lo haces, bueno, genial, 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 muy bien. Yo no lo trabajo, así que puedes, solo tengo un usuario y después no puedo agregar a nadie más. Así que si no aparece nada, agregar un usuario actual y listo, se acabó. Ahora, si tú quieres poner contraseña o no, es opcional. Voy a poner la contraseña. Voy a probar, porque, pues, usualmente no suelo usar con contraseña, y eso. No es que esté mal, yo no lo he usado, quiero experimentar esas cosas aquí. Aprovechando, es una máquina virtual, bueno, quiero probar algo nuevo. A ver, vamos a probar con contraseña. Siguiente. Esto, si tú quieres enviar los errores al servidor o no, quede a tu gusto. Bueno, ni problema, bueno, que me envían. Es una máquina virtual, da igual, tiene ningún valor ahí dado. Si quieres enviarlo, si quieres no. Vale, esto lo pasa, lo pasa, lo pasa, y vale, parece que se va en primera a instalar. Yo en ningún momento dije instalar, pero esto se fue de arranque, vale, yo pasé los errores, y vale, se va a instalar en una. Bueno, pues, ¿qué le hago, no? ¿Qué puedo hacer? Ya se fue de arranque a instalar, está con prisa. ¿Quieres instalarlo ya? Bueno, vamos a dejarle que instale, ¿ok? Bueno, hasta aquí, esto es muy parecido, me parece hasta el SQL, dos mil diecinueve, o dieciséis, diecisiete, me parece por ahí va la instancia, ¿no? SQL 2016, creo que es el otro. Es parecido, el 2005, igualito, el 2008, igualito, el 2008, igualito, el 2012, igualito, el 2012, el 2012, igualito. No es así de acuerdo. Lo que son las versiones que he trabajado, desde el 2005 a la primera versión de SQL que he trabajado en mi vida. Hacer esto, la vida, olvidar. ¿Por qué les digo eso? A ver, nuevamente, no es una cuestión que, que suena que, vaya, que he presumido, no, nada de eso, sino que, una cuestión que no me vuelve en la vida, porque cuando a mí me enseñaron SQL, ¿ok? Con la versión 2005, plan 2010, creo que fue, sí, en 2010 me tocó estudiar SQL, me tocó en mi vida. De tres años me tocó ese, ese curso, llevar en el curso de taller de base de datos, también. Sí. Que tenga que hacer un proyecto con SQL, vaya. Vaya rollo con el SQL que tú. Ya. El contexto, ¿cuál es la anécdota que tengo aquí? Cuando me tocó hacer SQL, personalmente, ¿ok? El profesor no me enseñó, nunca instalar SQL. No es que, no es que critica a mi profesor, o sea, claro, el detalle es que el profesor lo que hacía es darnos un disco, no me acuerdo si nos vendía un disco, nos proporcionó el programa, o nos dio a buscar en internet. Bueno, en ese tiempo el internet no es lo que es hoy día, Que tú puedes, a la vuelta de la esquina está todo, le das un clic y ya está, servido. Ahí está tu programa, ¿no? Antes de ese, eh, trabajar con, a ver, estoy confundiendo. ¿No? A ver, ¿por qué no me da esto? Raro. Repito, bien, estuvo esto. Raro. Y ya me acordé, voy a presionar el P, y corté la parte de la grabación. Bueno, 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 espero que al menos la primera parte de la instalación haya sido, sí, 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 ya, 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 voy a hacer esto, voy a cancelar, voy a cancelar, voy a cancelar porque ya me acordé, ¿dónde quedé, dónde quedó la grabación? La grabación quedó cuando la primera parte yo estaba explicando, está, para finalizar la primera parte de la instalación, ahí fue que, eh, pausé porque, pues, quería poner, quería esconder esta barra, y hizo otra cosa que no he visto. Bueno, no es recomendable cancelar la casa, pero lo hago porque quiero volver a instalar eso, y enseñarles cómo instalar la segunda parte, y que quede grabado eso, porque veo que sí, que no lo he grabado seguramente. ¿Cómo es que entonces, eh, la anterior instalación ya está? La primera parte es la base, la estructura del SQL, esta es la interfaz del SQL. Esta es la estructura del SQL. A ver, vamos, ¿cómo es esto? ¿Lo terminas de instalar, o lo, lo rechazas para volverlo a enseñar? Y básicamente es muy similar a lo que hice anteriormente, igual que hiciese, o desea volver a enseñarles esto, no, se quedó esto en stand-by. A ver, espero nada más que por este detalle, de haber pausado la grabación, y haber detenido todo esto, que termine estropeando la grabación, la instalación, espero, no generar ningún problema secundario por eso. Pero, de mano, a ver, creo que sin querer, me detuve en esta instancia de la, de la clase. A ver, esto se ha colgado. Sí, creo que esto se ha colgado. Definitivamente le quería quitar esto de acá. Y al final terminé metiendo la pasta. A ver. Voy a cerrar la sesión, así se le pasa este a chiripeorco a esta máquina. A ver, voy a volver a tomar la instalación. En la segunda parte. La primera parte, me parece que sí, ahí terminé la, o pausé la grabación, ¿no? Vamos a retomar, modo reatrimetación, modo HAL, SQL Server Management Studio. Así que, me quedé en la parte anterior, no lo grabé bien. Lo grabé incompleto. Ejecutamos el SQL Server Management Studio. Veamos que sí. Espero que no me cause conflicto, porque se instaló la mitad del programa, y la mitad no. Bueno. El contexto es que, tampoco no podía confirmar si esto, esto funciona o no. Se pasó ese detalle de la, de la grabación. No hubiera hecho nada, hubiera visto la barra de, eso, hubiera seguido, sin ningún problema, todo, todo, fluido, pero bueno, espero que eso no sea ningún inconveniente, hago, mención de eso. Bien, comienza a ejecutar, SQL Server, 2012, procesando la información actual. Profesor, entonces, lo tenemos que instalar, instalar estos dos, el Server 2012, y el Manager. Sí, sí, el primero, es la base, y este es la interfaz. Este es la interfaz. Bien, igual que el anterior, este es el Server Manager, en el estudio, es igual que el primero, que vamos a instalar, igualito, una instalación, pero es un momento, se debe demorar, es muy, muy, parecido. En algunas cosas va a cambiar, pero es muy parecido, en líneas generales. Esperamos entonces ahí, que aparezca la regla, igualito que el otro, por si es que no se grabó completo, pueden ver ustedes, tal como se ve, igual que el otro, que lo vuelvo a, aplicar, como, una re-reprimitación, ahora que estoy grabando todo eso, conforme, aparecen las actualizaciones, si quieres, somítelos o no, da igual, siguiente, el file, no pasa nada, que busque, esto es algo que va a pasar, siempre que cuando te decís, te desconectado a internet, ¿Vale? ¿Qué hago su trabajo? Bien, hace esto, vuelve a cargar, vuelve a cargar, a ver, espera que cargue, si quieres ver detalles o no, si quieras, perfecto, realizar una nueva instalación, eso resalta bastante, realizar una nueva instalación, siguiente, acepta los términos, siguiente, este era mi dolor de cabeza, que pensé que tendría un dolor de cabeza, yo le voy a agregar local database, ¿Ok? Siguiente, ¿Es obligatorio o no? Yo le quiero agregar, ¿Ok? Listo, listo, si quieres enviar o no, queda a tu gusto, y después del siguiente, se va directamente a instalar esto, ¿Vale? Ahí me quedé, ahí es donde retomé la grabación, ¿No? Bueno, quería recalibrar esto, para, si ustedes pueden ver una grabación completa, que no vean qué pasó acá, no estaba instalando, y ya está terminando, y, vale, que ya tiene, ya quiero revisarlo, la interfaz, por eso, ¿No? Eh, de tu, eh, de instalación, que no lo había grabado bien, y bueno, pero así, lo grabo completo, lo había grabado, pues, no es que no lo había grabado, lo había grabado incompleto, sin querer pausar, pero bueno, ya está, ya está, corregido mi pequeño, percance, técnico, involuntario, ocupación, ¿Ok? Listo, entonces, el primero y el segundo, como ven, instalas sin ningún problema, esto es un éxito, funciona al cien por cien. Profesor, esta instalación, ¿La tenemos que hacer con internet? No es obligatorio, que tengas internet, sería bueno, para que tengas la actualización completa, de tu programa, así. Gracias. Gracias. Bien, a ver, en este proceso, que se va a demorar un poco, y no porque haya pocos recursos, sino porque, pues, la aplicación se encarga, de gestionar, un conjunto, muy, pero muy grande de edad. ¿Ok? Como le decía el ejemplo, ¿No? La comparativa. Gestionar, pone, pues, todo un, ¿Qué digo? Una cantidad moderada, pues, no sé, ¿Qué sería? Si puede ser el ejemplo más sutil. Ya, pues, a ver, toda una universidad, ¿No? O todas las sedes del instituto. Vamos a ver, tres mil, cuatro mil, más o menos, ¿No? Ejemplo moderado. ¿Vale? Algo por el cielo, abarca, es un ejemplo. No tengo claro cuál es el rango que abarca edad, es un ejemplo moderado. Moderado y figurado. Por la parte de SQL, pues, abarca toda una ciudad, hasta un poco más, ¿Vale? Ciudad de Suárez, ¿No? Hasta un país, me parece, que voy a tener una instancia, creo que, de esa proporción, ¿Ah? Muy grande, a comparado al otro. Ya, ponle que, access en la ciudad, SQL, todo un país. Oracle, te abarca, pues, pues, varios países. ¿Ves ahí la cantidad y proporción de, de datos que puede trabajar? Uno en volumen, uno en volúmenes grandes, otro en supervolúmenes, grandes, grandes volúmenes. ¿Sí? Esa es la idea, eh, puntual. Lo otro, lo otro, ya hemos aprendido cosas muy, muy interesantes. Bueno, descargar, eh, el SQL Server 2012, que ya se lo compartí, o descargarlo. El hecho de ver, pues, es la limpieza de la máquina, que es la primera parte. Esa es la segunda parte, el proceso de instalación. Explicarte los, pero y contras de algunas cosas, que se pudo hacer mención. Las pautas a tener muy en cuenta, a cambiarte, la primera parte, interesantísima, resalto, el hecho de, el tipo de servidor, ponerlo automático a ambos. No olvidar ese detalle, importante. Y por acá, funciona lo de Local Database. El resto de instalación, es muy parecida. Ahora, repito, que esto se demore, es que así es otra instancia. Eso depende del software. No es tanto por el hardware, es la cuestión que el software necesita, eh, instalar un montón de archivos, la demora. Bueno, yo les proponía, ¿no? Vamos a hacer la una, para poder acabar esto, explicar hasta el SQL 2022, y posiblemente hasta acá, proponiendo instalar el MySQL. pues, bueno, vemos, ya va a ser la una, y pues, nada, recién el programa va, en breve terminar, pero bueno. Profesor, una cosa, este, si tengo, un pequeño espacio, y mi disco local, ¿esto afectaría en algo, esa instalación? Eh, ¿te refieres al espacio para que se instale, o al espacio para que trabaje? Para hacer la instalación, y para, para bajar también. Bueno, ese pequeño espacio, ¿te refieres a cuántos gigas? Aproximadamente. Si me dices cinco gigas, no, si me dices quince, veinte, puede ser que se instale, pero que rinda bien, no lo sé, porque eso también necesita espacio, pues, ¿no? Es como que, tú me digas, ¿no? Un ejemplo figurado, ¿no? O algo de ustedes, una persona, no es una persona. Profesor, yo he experto desde las seis de la mañana, hago mis cosas, a las nueve hago mi clase, a la una, más o menos, ya estoy, tengo que arreglar mis cosas, y toda la clase, y, pues, de una a dos, pues, almuerzo, o a lo mejor me toca en casa cocinar, y por la de tres, me libero, y, pues, almuerzo en plan de tres y media, de ahí tengo que a lo mejor ayudar a mi hermano, tengo que hacer cosas en la casa, o, pues, no sé, tengo que salir a hacer un part-time, etcétera, y llego a la casa a las once de la noche, pues, cansado de un día largo, pues, me baño, mi seno, agotado, a lo mejor repaso alguna cosa, avanzo un poco mi trabajo, y ya, pues, me gana el sueño, voy al cansancio del día, y me voy a dormir, y así es mi día a día. Es un ejemplo de que, pues, no tienes espacio para, tienes espacio para decir. me quedan 11,6 gigabyte de espacio disponible. Ya, ya, ahora te explico. ¿Qué pasa? Cuando tienes espacio, muy poco, es como el ejemplo, la analogía que una persona, si no tiene espacio, no puede desarrollarse en otras cosas, que es lo mismo que pasa con el software, si no tiene espacio. Necesitas recursos para expandirse el software, y poder trabajar a plenitud. Tienes muy poco espacio, como una persona que no tiene tiempo para hacer más cosas. Se limita todo. Se estresa. El software no se estresa. El software no va a rendir como tú quieras. Como tú quisieras. Y tu sistema se pone lento, el software se pone lento, y todo es lento. Esa es la analogía que quería llegar con eso. Ahora, ¿que se puede instalar? Sí, se puede instalar. Ahora que todo tu ordenador funcione, no solo el SQL, tu propio sistema de aprender, tu Word, tu Excel, tu PowerPoint, etcétera, programas, todo se va a poner lento porque no hay espacio. Como una analogía, ¿qué hago de la persona? No tiene tiempo para hacer. Se va a estresar, se va a cansar, va a sentir que todo es una rutina, todo es, todo es eso, ¿no? Todo es lo mismo. Y es lo mismo. La computadora no se va a cansar con esa persona. La computadora no se va a cansar con esa persona. No se fatiga. No se fatiga. Pero sí se pone lento porque no hay espacio para expandir los programas para poder trabajar. Eso sí va a pasar. Eso da una analogía entre una persona y una computadora. Eso sí. Se puede, se puede. Instala, sí. Pero por lo tanto, mi computadora es más lenta en ámbito. Mi Word para mí es lento. Para entrar al Zoom es lento. Todo es lento. Hasta para nadar es lento. Y lo primero, que el profesor y su programa ha hecho lento en mi computadora. No, mi programa no ha hecho lento. No es ni mi programa. El profesor no es que yo te compre un programa para que te den tu computadora. Son los recursos que están súper, súper afectados. No hay recursos para que funcione tu computadora. Así de sencillo. como tú proponías, o me proponía en clase, desinstalas programas que no es. Limpia como enseñé, tu temporal, tus temporales con porcentaje, tu prefetech, y tu visor de ventas. Límpialo. Y puedes usar el cleaner. Limpia tu computadora con el cleaner. Y eso va a ayudar a que después sea un poquito más rápido. Un poquito más rápido. ¿Ok? Es lo que, y para ti puedo recomendar. Por otra parte, a ver, a ver, si lo tengo aquí a la mano, porque eso se debe demorar un rato instalando, así que vamos a estar ahí aburrido, viendo la misma ventana. Es que está, instala, que instala, que instala, que instala, que instala, que instala, y sin instalar. Y, pues no pasa nada. Es la misma ventana y tal. ¿Entendrá? Al rato va a terminar y vas a hacer un mensaje al fin. Pero bueno, hasta eso, sin instalar, que instala. A ver, no sé si acá tengo, acá está. Acá tengo un par de materiales que hoy esta vez voy a compartir. Esto es trabajo en primer ciclo. Algunas pautas para que puedas acelerar tu internet, siempre y cuando, pues, tengas una buena tarjeta de red, tengas una buena banda de red, tengas una buena infraestructura de red, y sobre todo, un buen operador o servicio de internet. ¿Qué tienes que hacer? La cobertura de la zona es malísima, ya pues, porque ya es milagro. No me culpes de que tu internet sea rápido. ¿No? Esto te puede ayudar, pero pues no va a ser milagroso. Ya, tú vas a compartir estos dos archivos en el grupo para que les puedas dar un mantenimiento a tu computadora y hagas que sea un poquito más rápido en tu computadora. Tal vez no tu internet, pero me necesito un computador. ¿Ok? Y luego esto, hazte mantenimiento, instálalo, o después de tu instalación, hazte mantenimiento, prefieres que hagas mantenimiento, también que lo instales. Pues yo le decía, e insisto, ¿Profesor, esos archivos, solo vas a contenerlo, o, o, este, hace algún proceso? A ver, no, no te entendí, ¿Cómo que vas a contenerlos? Este, como hijo, para, este, eso nos va a ayudar a poder acelerar un poquito, eh, el paso que te explico, va a poder acelerar un poquito, acelerar un montón, dependiendo del estado de tu computadora. A ver, ¿a qué se refiere? Esa es mi computadora. Si tu computadora no tiene virus, si tu computadora no está, si tu computadora no está, si tu computadora es una, es un ordenador que está, el hardware internamente limpio, va a ayudar notoriamente. Pero si tu computadora tiene virus, en un modo responsable, si tiene o no, no lo sé, si ya tiene virus, tiene conflictos con programas, ya, mi aceleración se va a tratar, pero un poquito, más, un poquito, como te decía, no va a ser tan resaltante, no va a ser wow, mi computadora se demora en prender un minuto, ahora prende veinte, veinte segundos, se nota, ¿no? Abre un poquito más rápido, wow, se nota el cambio, ¿no? El salto de eso. Ok. Si no hay problema, ya le digo, al que tiene que salir no hay problema, yo me quedo un poquito más, porque bueno, una que me moré, en entrar a la clase, dos, me puse a hacer mantenimiento, el descargar el cursor, y todo el rollo, y bueno, y muy al margen de todo eso, pues ya saben, con ustedes, ¿no? Siempre me gusta, si hago un programa, instalado, me gusta terminar, si puedo hacer un ejercicio, normal, pues, ¿no? Ya, bueno, chicos, ¿no? Y hemos quedado el ejercicio, pues, planteenlo, véanlo, platíquenlo, cualquier duda, la próxima clase la hacemos, porque, ¿no? Normal, no puedo hacer con el calmentas, pero esto no, pues, es algo que tengo que completar, si así me quedé solo en la clase, grabándolo, igual lo tengo que hacer, y quiero que, pues, quede esto bien, ¿de acuerdo? No quiero que haya, profesor, está que poster y posterga, y pues, es verdad, no me gusta postergar, y dos, tampoco es viable dejar esto a la mitad, bueno, ahora se supone, se supone que el SQL debe de funcionar, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que pasa, pasa a escribir SQL, y debes de buscar SQL Server Management Studio, como dijo, SQL Server Management Studio, ¿sí? Esto, por favor, no te confundas, el profesor no funciona, no, no, SQL Server Management Studio, ¿sí? Eso vas a buscar, por favor, ok, profesor, está cargando, voy a hacer que cargue, voy a terminar que cargue, voy a cerrar, voy a comprar que esté en español, voy a revisar la máquina, lo está configurando, déjalo ahí, es la primera vez que la cargue, lo está configurando, voy a revisar la máquina, vuelvo a robar, y entonces probado, revisado y probado, que funciona, revisado y apagado la máquina, y dos, finalizado, porque acá, si me quedó más tiempo, es porque, ya le digo, esto llevaba tiempo, ¿no? Tenía que enseñarles, cada pauta, y como ustedes han visto, no he tenido ningún problema, porque desde el principio, lo hice, que es un pequeño mantenimiento, de la computadora, acá está el nombre de la computadora, estoy como autenticación de Windows, también hay autenticación de SQL Server, ¿qué pide? Inicio de sesión y contraseña, la contraseña que lo pusiste, el inicio de sesión, si es que no me falla la memoria, era Microsoft SQL Server, o algo así, la verdad que, sí que no le pese el nombre, en el inicio de sesión, la verdad, la contraseña, sí me acuerdo, pero el otro no me acuerdo, la verdad, lo mejor por acá buscando, no hay ni por dónde buscar, bueno, gracias, a la buena suerte, acá, el inicio de sesión, entonces es esto, pc guión barra Miguel, vale, vale, ni cuenta me había dado, bueno, yo no me complico la vida, le dejo con pc Miguel, punto, ok, amen por ello, que así sea, porque si no, ya me queda un dolor de cabeza, porque la verdad, ni cuenta me había dado eso, disculpen, pero no, no le presté atención, al nombrecito del usuario, y ahora sí, funciona tan español, perdón, Spanish, Spanish, todo full, Spanish, ok, ahora voy a la prueba de rigor, una cosa, profesor, sí funciona, pero yo reinicio, puedo imaginar que no funciona, así, eso pasa, eso es algo que se hacen así, dicen esa mala pasada, profesor, ¿cuál es entonces el efecto de reiniciar? Verificar, no solamente verificar, el hecho de reiniciar, después de instalar un programa, es que el programa se consolide, con la máquina virtual, es como decir, ok, el cliente se ha entendido, sí profesor, ya tengo el programa, gracias, ahora sí, me voy a dar mi tiempo, para volver a ver la grabación, y seguir los pasos, para instalar, y si funciona, entonces la próxima clase, mira, sí profesor, gracias, ahora sí funciona el SQL 2012, bien, mi máquina no se cuelga, está funcionando correctamente, como siempre, y bien, funciona, y pues, ahora sí podemos hacer los temas, que usted indica en el curso, ¿no? Esa sería la parte de consolidar, vale la pena, toda la clase extendida, con éxito, tranquilidad para todos, funciona bien para todos, eso sería la idea, ¿no? Como lo que pasa ahorita, cuando entro al SQL, y pues, el software me responde, y funciona todo, ¿no? Eso es lo que pasaría, y bueno, debe pasar, ustedes hagan eso, para que ponen a profesor, no, justo en su clase, ahora no funciona el SQL, no profesor, funciona, porque funciona, profesor, en este caso, también, sería muy importante, acortarnos la contraseña, que ponemos, techo, en su instalación, claro, 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 porque si viene la parte administrativa, claro, viene la parte administrativa, claro, claro, ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, puede apagar esa máquina, por si acaso, yo, bueno, mi persona, me está acostumbrándose, hablar de esa manera, bueno, mi persona puede, va a trabajar con lo que es el SQL Server, eh, 2022, esta misma interfaz, ya han visto la interfaz anterior, van a ver eso, es la misma, no es que usted tiene más opciones que yo, que usted hace algo que no, es la misma, un poquito, cambia la pinta por acá, acá tiene, auténtica, es por toda, no he configurado ninguna de esas, por recorrer, tampoco me voy a complicar la vida, por eso, yo ingreso con ese ya, o sea, a lo mejor tengo algunas opciones, o no, así, o no importa, que no me voy a trabajar con tantas opciones, ¿vale? En realidad, y salas el 22 o el 12, no hay problema, es decir, todos mismos están al lado del 12, ¿vale? Muy bien, tranquilos, vamos a trabajar con ese, ¿vale? solo la diferencia es que en el 2022, tiene más procesos para poder seguir, para hacer la instalación. No, el 2021 tiene más procesos, tiene menos procesos para hacer la instalación, es mucho más rápido, en realidad, es mucho más rápido, en verdad. Pues digo, si ustedes no tienen ningún percance, dice, profesor, general parte de la administración aprender a instalar el programa, porque eso es esencial, instalar un programa, ¿cómo, cómo, cómo, me imagino en la vida, ser un administrador, si no se inicia el programa? No se ofende, no se ofende. Simplemente es una cosa muy puntual, es decirlo así, ¿no? Y no tiene que concientizarse en eso, no es el son de ofender, no, ni nada, de concientizarse, ¿no? Tú como soporte, mínimo, tienes que instalar tu Windows, y tu app, igualmente, ¿no? Para esto, tienes que saber, ok, profesor, ya se instalar al menos el SQL Server 2012, que es muy parecido a otros, y el 2022, genial, ya se pone esta cuestión de la autenticación, y esto, el otro, ya, genial, para agregarle usuarios, genial, ya tengo la idea, muy bien, Oracle, el MySQL, también, genial, y por ahí que también nos enseña con lo que es el Oracle, genial, entonces ya aprendimos, SQL Server, 2012, 2022, el MySQL, con el OneServer, con el Oracle, y si es posible, con uno que otro más, esto le va a hacer, que no está por demás, pues tú como administrador, tienes que conocerte, pues, quiénes son los programas, ¿no? ¿Vale? Departamente, de tu conocimiento que tienes que tener, ¿eh? No saturate con consulta, 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 que no está mal, porque esto también es algo útil, ustedes también tienen que saber, ¿de acuerdo? Así que, en sí, hemos hecho cosas productivas el día de hoy, me respondí un poco mal, pero bueno, con eso también compensa un poco, el tiempo que me demoré, y pues, en fin, todo fue productivo, de una manera u otra, todo es colaborativo, y pues se habla muy bien, para el desarrollo del programa, y de la experiencia que ustedes, pues espero que con esto, todos puedan instalar, sin problema, ahora sí, el SQL, pues mira, sí profesor, mi máquina funciona bien, tengo el SQL, es en español, y pues, genial, ¿no? ¿Vale? Bueno, espero eso poder oír de vosotros, la próxima clase, y pues tranquilos, tal vez enseñarles el SQL 2020, bueno, vamos a verlo como manera de cultura general, el MySQL como cultura general, ¿ok? No hay problema, bueno, sumarle más programas a aprender, si voy a que me explique, y genial, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, me despido con todos, buen fin de semana, se descuida, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.